Hola, buenos días. Estamos en el congreso de LEA 2019 aquí en Madrid. Acabamos de salir de la charla de auditoría y contabilidad y ahora nos van a contar un poquito las experiencias. Yo soy Pablo Pavón del Departamento de Contabilidad de Madrid. Es la primera vez que acudo a estas conferencias. Me ha parecido muy interesante poder, aparte de actualizar conceptos y normas que van a entrar en vigor en breve, compartirlas con gente de otros países, de otras firmas, que te ponen un poco en contexto cómo se aplica en sus países y cuáles son sus experiencias. Lo más provechoso de todo yo creo que ha sido eso, el compartir con otros compañeros de otros países. ¿Vosotros algo que añadir? ¿Alguna experiencia nueva? Mi nombre es Fernando, estoy en el equipo de Pablo y la verdad que ha sido un evento muy ameno, muy dinámico, en el que hemos participado todos, hemos aprendido un montón, nos hemos actualizado de las nuevas normas contables. Luego hemos tenido una charla más relacionada con la parte de IT, y enfocado un poco al futuro de la contabilidad y la auditoría, como tenemos que integrar un poco los tres puntos. Suena muy interesante. Hola, yo soy Ricardo, también estoy junto con Pablo en el Departamento de Contabilidad en GESDocument en Madrid. Y, hombre, como ya han dicho mis dos compañeros, pues esto nos viene muy bien para refrescar conocimientos y luego también, sobre todo, en el tema de conocer a gente nueva y que te vayan haciendo preguntas, que luego entiendo que esto, para lo que es el nivel negocio de GESDocument, servirá luego para el futuro. Pues muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia y nos vemos. Bueno, pues ya está, no hay muchas preguntas. Hay que hacerlo de nuevo. ¡Corte! Buenos días, salimos de la charla de IT International TAS, opiniones. Pero no me tenía que presentar. ¡Sí!